Escuchábamos la información al respecto, entonces va a ser muy importante lo que ocurra ahora en el Congreso de la República. Para hoy de hecho se tenía previsto realizar una sesión, pero lamentablemente esta no pudo celebrarse debido a la falta de quórum y esta podría retomarse para el próximo jueves. Los detalles con Karen Juárez. Buenas tardes compañeros en Estudios Centrales. Efectivamente la sesión adicional que se tenía contemplado que iniciara a las 10 de la mañana de este martes se dio por cancelar.